Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 22 de julio. Son las 8.35 y vamos a salir fuertemente a la baja. Ya ven, el futuro del DAX y el del Eurostorfer baja más del 0,85% y todo esto clarísimamente viene inducido por los resultados empresariales en Estados Unidos. Este es el tema del día. Ya volvemos a los fundamentales, ya no hablamos de Grecia, es un logro. Ahora hablamos de los fundamentales y del calor que hace, de las dos cosas. Miren el Nasdaq, menos 1,24%. Este es el motivo de que vayamos a abrir a la baja. Realmente también lo fue el que ayer tuviéramos tan mal día. Y es que los resultados empresariales de tecnológicas están saliendo fatal en los dos últimos días. Ayer IBM terminaba cayendo casi un 5%, esto le hacía mucho daño a los índices. Híjense la vela negra fuerte que formó el Standard & Poor's y una vez más se traga el techo del lateral y seguimos en lateral. Todo se ha dicho entre paréntesis. Bien, pues con un Nasdaq que estaba tocando máximos históricos con unas valoraciones de ciencia ficción, nos encontramos con un montón de tecnológicas que tienen problemas. Por ejemplo, ayer tras el cierre Apple cae 7%. La verdad es que los resultados de Apple sí son buenos, dio unos resultados excelentes y unas ventas que también estaban muy bien. Pero el mercado es muy exigente ya con la cotización que tiene y con todo lo que lleva descontado y no sentó bien la venta de los iPhones. 47,5 millones y se esperaba 49 millones, de ahí el desplome. Segundo problema ayer tras el cierre, este sí que es un problema serio, Microsoft, este gigante tecnológico cae el 3% tras dar unas pérdidas tremendas de 3.100 millones de dólares de pérdidas. La excusa es que le ha salido muy mal la compra de Nokia. Bueno, no es una excusa, es la verdad, le ha salido muy mal la compra de Nokia y le está machacando todas las cifras de ventas, de resultados y de todo. Mal asunto este de Microsoft, no es como lo de Apple que nos hemos puesto un poco exquisitos, menos 3%. Y por último, Yahoo, pues otro valor bastante significativo, cae 2% porque tampoco han gustado los resultados. Con todo esto, pues menos 1,25% el Nasdaq y evidentemente ya nos ha arrastrado a todos abajo. Desde el punto de vista técnico, pues ya saben, ahora mismo el antiguo techo del canal lateral es el soporte a vigilar en el caso del futuro del DAX y si rompiera toda esta zona de máximos de aquí, pues estaría otra vez en clara subida. Esto recuerden que es el 61,8% de retroceso de Fibonacci y de todo el tramo de bajista anterior. Perder el soporte que le forma esta directriz descendente, pues sería muy mal asunto, sería una señal de pérdida de momento alcista pues bastante relevante. Veremos qué pasa y por lo menos volvemos a un mercado real, volvemos a un mercado que mira sus fundamentales y ahora mismo pues está cotizando algunos resultados empresariales que no han salido bien. Veremos porque aún faltan muchos. Suerte y hasta luego.